Oscar Pérez, el policía de élite de Venezuela que con un helicóptero robado atacó varias series diplomáticas importantes de Caracas, volvió a aparecer en un nuevo video en redes sociales donde anunció la segunda fase de acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro sin ofrecer más detalles. Señaló además que se unirá a las marchas en las calles de Venezuela para ayudar al pueblo contra los enviados del gobierno armado. Venezuela está en camino hacia un golpe de estado, afirmó la fiscal general de ese país, Luisa Ortega. Señaló que el enfrentamiento entre poderes públicos se ha intensificado y ahora buscan destituirla, pues intentan callarla e intimidarla. Cabe mencionar que la fiscal general fue llamada a comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia por presuntamente cometer ilícitos. Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur respondieron al lanzamiento de un misil balístico presuntamente intercontinental probado en la víspera por el líder norcoreano Kim Jong-un y realizaron este miércoles una prueba de lanzamiento de misiles que simularon un ataque coordinado de precisión. El líder norcoreano señaló que su reciente prueba era un regalo para los estadounidenses. Donald Trump advirtió que no tolerará que el país comunista se dote de un arsenal nuclear. Las autoridades de Venezuela recuperaron dos cuerpos y varias partes de la aeronave que cayó al mar cerca de la costa de la isla de Margarita con nueve personas a bordo. Los cadáveres fueron trasladados a la isla. Para su identificación, las autoridades señalaron que la caja negra del avión se hundió por su peso a unos 300 metros de profundidad. La búsqueda del resto de los ocupantes del avión continúa. En él viajaban cinco pilotos de la presidencia, un técnico, un sobrecargo y dos pasajeros. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.